El alcalde Juan Payafil participó de la mesa de trabajo de la zona de rezago en Teodoro Smith, junto a los cinco alcaldes de la asociación Costa Araucanía y sus representantes de turismo, pesca, agricultura y el gobernador de Cautín. Dicha reunión tuvo por objetivo informar del trabajo de los profesionales a cargo de la zona de rezago, por ello se tomaron ciertas prioridades de nuevos recursos para impulsar iniciativas para el desarrollo productivo de Costa Araucanía. El gobernador de Cautín, Ricardo Cháncerel, señaló que esta es una gran noticia del punto de partida del trabajo que se viene realizando con las comunidades y dirigentes del territorio Costa Araucanía. El punto de vista que marca la partida del trabajo que hemos estado haciendo ya desde antemano con todas las comunidades, con los dirigentes, con los representantes del territorio Costa Araucanía. Estamos hablando de una serie de iniciativas que lo que buscan es proyectar el futuro de este territorio, pensando fundamentalmente en los rubros del turismo, de la pesca y por supuesto también en los agroalimentarios. Por lo tanto, lo que hoy día hemos aprobado es definitivamente cuáles son los énfasis, cuáles son los objetivos, cuáles son en definitiva las metas que vamos a tener para desarrollar este vasto sector de la Araucanía y al mismo tiempo definir una serie de iniciativas que forman parte de un paquete mucho más grande, pero que hoy día hemos dado el punto de pie inicial en cuanto a su priorización y también su validación desde el punto de vista de los representantes ciudadanos. Juan Payafil, alcalde de Saavedra, comentó que se espera que con estos recursos del Fondo de Convergencia potencien a impulsar las iniciativas de los distintos emprendedores de las diferentes áreas solicitantes. Me parece un trabajo muy interesante porque estaban todas las cosas de alguna manera en las que hemos venido conversando con los distintos actores en las distintas comunas y esperemos de que esta plata que viene por la zona de Rezago, ese ya un fondo de convergencia, alcance para poder impulsar las iniciativas que los emprendedores de las distintas áreas están solicitando. Y por el otro lado también este plan contempla todo lo que es la red de infraestructura vial, también lo de la infraestructura portuaria, el tema de los saneamientos sanitarios, el agua potable, que nosotros hemos solicitado de que esto se incorpore dentro del plan de zona de Rezago y también a través de intendencias y gestiones, ciertos convenios de programación. Eso es importante para nosotros porque si al haber un cambio de gobierno que no tiene dentro de su programa la zona de Rezago, por último quedarían estos convenios de programación y que estarían obligados a ejecutar y a colocarle recursos. Así que yo creo que es importante la reunión porque pudimos ver por un lado lo que se ha trabajado en conjunto con los actores privados que son los que participan en las distintas mesas de turismo, pesca y agricultura y también el trabajo que han hecho los profesionales. Alfredo Riquelme, presidente de Costa Araucanía y alcalde de Tudoro Smith, indicó que esta fue una junta para mostrar los avances que se han venido haciendo en la zona de Rezago de Costa Araucanía. Hoy día se está mostrando ya un avance del trabajo que se ha venido haciendo, un trabajo con mucha participación de las organizaciones, de las mesas territoriales y que nos está permitiendo hacer una planificación para inversiones futuras. Y yo creo que la gente ya está mirando con mucho más optimismo la zona de Rezago, que hemos tratado de avanzar rápidamente para ver los resultados que necesitan, porque nuestra gente realmente está rezagada y hoy día ya hemos complementado un paso fundamental de aprobar este plan y este plan nos va a permitir desarrollar todo lo que significan las inversiones a futuro. Juan Carlos Felmar, presidente de la Cámara de Comercio y vocero de la Mesa de Turismo de la zona de Rezago, señaló estar alegre por la invitación, ya que es importante formar parte del plan de inversión de la zona de Rezago. Nosotros representamos, digamos, a un gremio importante de Puerto Saavedra. Esta fue una mesa temática que incluyó pesca, turismo y desarrollo de agricultura campesina. Hemos desarrollado un plan de inversión para el próximo tres años, del año 2018-2020, de alrededor de 8.500 millones de pesos. Las iniciativas de nuestros socios, de nuestra gente, están plasmadas en un documento. Estamos muy contentos que los alcaldes hayan sido convocados, el gobernador, y ahora seguimos trabajando para que estos dinamientos de planes de acción y de inversión puedan ejecutarse efectivamente. Así que estamos felices de estar aquí participando. El presidente de Pesca de Saavedra, Iván Jara, agradeció la invitación y el apoyo de Costa Araucanía, ya que es una oportunidad de presentar sus inquietudes y propuestas. Fuimos bien acogidos también por los cinco alcaldes de las diferentes comunas y estamos llegando a muchos acuerdos, los acuerdos se han tomado, se tomaron dentro de esta mesa y nosotros estamos participando y somos partícipes, somos la parte contraria de esta mesa, pero sí o sí también con el apoyo de los municipios y de los alcaldes. Es lo que tenemos planteado también dentro de esta mesa de la zona de raza, el tema del planteamiento de la entrada al mar, que también nosotros hicimos que es para la pesca arterial, pero es una brecha que se abre para la región de la comuna, para la región de Saavedra y para la comuna, para toda la gente, nosotros solamente para los pescadores. Las autoridades comunales de Costa esperan poder fortalecer y beneficiar a cada uno de los habitantes de sus respectivas comunas, con la búsqueda y gestión del financiamiento tanto a nivel nacional como internacional.